...economía, porque como te dijimos, hay mucha tela para cortar y estamos en esa cuenta regresiva rumbo al Pacto de Mayo, pero también a los debates pendientes sobre la ley de base, las cuestiones impositivas en el Congreso. Y hay tantas otras cosas para mirar. Esta noche está aquí, junto a nosotros, el economista Mariano de Rosa. Hola Mariano, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Hola Silvina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un día muy especial. Mariano, a ver, ayúdanos a mirar un poquito. Entre las finanzas del Gobierno Nacional, la situación económica y financiera del Gobierno Nacional y la situación de las administraciones provinciales, ¿ves posible un acuerdo masivo de todas las provincias rumbo a ese Pacto de Mayo o hay demasiadas asimetrías y desajustes como para poder llegar a una situación de equilibrio? No hay asimetrías porque no es lo mismo las provincias del sur, las provincias chicas o las provincias más grandes como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, donde tienen un grave problema de recaudación. Las provincias más grandes son las que mayor problema tienen para poder negociar con Nación. ¿Por qué? Porque tienen que determinar dando más ingresos de los cuales han perdido en el último tiempo y que han perdido también por la ley de coparticipación federal. Pero las que se revelan acá son las provincias más chicas. Vos imaginate que las provincias de la Patagonia son las que dicen, nosotros queremos el Fondo Nacional de Incentivo Docente, queremos las obras públicas, pero el Gobierno no quiere dar esto, este brazo a torcer. No, de hecho el Gobierno también tiene una posición muy firme y asegura que en realidad tienen que acompañar al Gobierno Nacional, votar bases, votar alguna reforma impositiva, no la de fondo, y comprender que este es un tiempo histórico diferente y que a las provincias ahora le toque el ajuste. ¿Pero están en condiciones de hacerlo? ¿Y a qué costo? Sí, el tema es que el ajuste viene porque el Estado bajó el gasto público y al bajar el gasto público cayó el consumo, cae el ingreso, y las provincias en este sentido tienen menor capacidad de generar ingresos a través de la coparticipación, o sea, van a recibir menos ingresos por coparticipación, van a recibir menos ingresos por ingresos brutos, es decir, por los ingresos que parte del Estado central y por los que generan ellas mismas por su matriz impositiva. Es decir, las provincias tienen una erogación de su ingreso fiscal y están negociando poder tener menos impacto en sus ingresos, porque sus ingresos van a ser menores este año 2024 por la caída del ingreso. Mientras tanto tenemos un Estado que cada vez quiere, a ver, no está siendo lo más friendly posible con las provincias. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Esta asfixia fiscal de las provincias, ¿se soluciona con la restitución del impuesto a las ganancias o eso no alcanza para cubrir el déficit que tienen? Y depende de las provincias. Por ejemplo, estaba viendo que Entre Ríos, es un ejemplo que te doy, está pidiéndole plata prestada a su propio banco, al Banco de Entre Ríos, y no hace frente a los compromisos en moneda extranjera. Es decir, las provincias tienen deudas también de las cuales tienen que hacer frente y no lo pueden hacer porque necesitan transferencias discrecionales todavía. Entonces tienen que ajustar las provincias. Lo que está haciendo el gobierno es, está bien, yo te doy ganancias, que el 60% coparticipables, y el 40% me quedo yo Estado Central. Pero tampoco te va a alcanzar eso, y es verdad, no les va a alcanzar eso. Las ganancias no alcanzan, necesitan más ingresos, pero si necesitan más ingresos tienen que ajustar más todavía. Y no pueden ajustar porque si ajustan se llevan el costo político. En ese sentido, la lectura política que se impone es que en la elección del año que viene, probablemente alguna fuerza que sea opositora a la actual conducción, termine llevándose el trofeo que tiene que ver con los votos, y siendo una elección parlamentaria las bancas que hoy, por ejemplo, necesita el oficialismo. Pero más allá de la política, están los temas económicos y financieros. ¿Hoy pensás que hay algún tipo de incentivo que pueda darse como para que los inversores lleguen a la Argentina, que vayan a alguna provincia a invertir, que se pueda solucionar, más allá del ajuste que eventualmente pueda hacerse o no, que sea el otro factor, el de la producción, el que ayuda a generar riqueza, o estamos muy lejos de esto todavía? No, no estamos muy lejos, porque el Banco Central está acumulando reservas, que es lo que da estabilidad cambiaria, un inversor si viene al argentino lo que quiere es un tipo de cambio estable, porque va a producir en Argentina, y si no exporta o se dedica al mercado interno, quiere que la restitución de remesas, cuando gira los giros al exterior para su casa matriz, que eso pueda generarle un ingreso estable. Entonces el Estado, el Banco Central tiene que seguir acumulando reservas, el Estado tiene que mantener una ancla fiscal como la está manteniendo, es decir, mejorar las cuentas públicas para que el Estado no tenga que generar monetización del déficit fiscal, que eso es la igualdad, es decir, un Banco Central más sólido. Y lo que se tiene que hacer es un arreglo del Estado, que el Estado sea más robusto, que tengamos un Banco Central autártico, que tengamos un riesgo país mucho más bajo, y eso va a permitir que las empresas puedan venir a un país donde el costo laboral es bajo todavía. Una vez que vienen las empresas e invierten en la Argentina, lo que vamos a encontrar es un costo laboral bajo actualmente, pero con la idea de que ese costo laboral empiece a subir porque va a ser un aumento del salario. Y Mariano, si se dan todas esas condiciones que recién describías, ¿ves un escenario de rebote en B como habla el gobierno para este año, fin de este año, o lo consideras improbable? No, los rebotes en B no existen, y cuando algo cae un 50%, hago un ejemplo básico, si algo cae un 50% para que se recupere tiene que aumentar un 100%, ¿no? Si vos tenés 100, caíste en la mitad, 50, 50 al doble son 100. La economía argentina viene estancada del año 2011, este estancamiento lo que ha provocado es que vino en caída libre desde el año 2017, y para que la economía argentina recupere y lo que ha perdido prácticamente los últimos 12 años, Argentina lamentablemente no lo va a recuperar el año que viene, ni dentro de 3 años, ni dentro de 5 años. La economía argentina va a recuperarse con un nivel... Por lo general, cuando una economía entra en una crisis, el sendero de recuperación, lo que le ha ocurrido a la Argentina después de la crisis del 2001, después de la crisis del 89, y de las últimas crisis de la Argentina, las recuperaciones no logran la tendencia de crecimiento anterior. Por eso, esta nueva configuración de la economía argentina tiene que ser sustentable en el tiempo para que la recuperación sea robusta y cuando hablamos de Enve, ¿enve cuánto tiempo? ¿Un año o dos años? No, va a ser, como algunos dicen, la pipa de la famosa marca de zapatillas que va a tardar, o sea, cayó fuerte la economía y para que recupere va a tardar bastante para lograr el nivel de ingreso óptimo a los últimos años. Claro, echa por tierra lo que se escucha en algunas oficinas y en algunos pasillos alrededor de que el segundo semestre va a ser menos tenso que este, que se supone que es de un pico muy intenso que debe afrontar la sociedad respecto de subas, sinceramientos, quita de subsidios. Exacto, exacto. Entonces, ¿eso no será? Sí, es cierto, Silvina, el problema es que va a recuperarse la economía pero no va a recuperar lo que perdió el último año, es decir, la economía va a ir mejorando, va a mejorar el salario real, va a mejorar la acumulación de reservas, va a mejorar la inflación porque lo estamos viendo, la inflación y la tasa de interés, la tasa de interés real, todas estas variables van a recuperarse pero no van a recuperarse a niveles que teníamos, por ejemplo, en el 2019, 2020. Para eso falta muchísimo todavía. Que la gente entienda que la economía argentina va a recuperarse pero recuperar niveles del año 2020, que estamos hablando de hace cuatro años atrás, no estamos hablando de hace una década. No, no, queda claro. Y veníamos mal, veníamos mal antes de la pandemia. Te agradecemos mucho este ida y vuelta por si o por no. ¿Está demorado el valor del tipo de cambio? ¿Pensás que habría que actualizarlo o no? Hay que ver cuánto plata entra de la cosecha. Bien. Yo le tengo muy buena esperanza a la cosecha y al ingreso de dólares. Porque, ¿sabés qué? No hay demanda de dólares. Claro. Bueno, lo dejamos para la próxima. Vamos a dejar ahí los puntos suspensivos. Claro, no hay plata. La frase política. Y no hay plata. Y como no hay plata, no hay consumo, no hay demanda de dólares. Y si no hay demanda de dólares, los dólares que ingresan van a ser apreciados al tipo de cambio. Bien, queda claro. Ya pasó esto, Silvina. Bien. Mariano de Rosa. 2003. Volvemos entonces en el tiempo. Mariano de Rosa, economista, te agradecemos mucho este ida y vuelta. Buenas noches. Chao, chao. 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 Chao.